Rap Trap Records Te va a penetrar todo el cuerpo Te va a penetrar todo el cuerpo Siéntelo, siéntelo, siéntelo Tú sabes que está cabrón Siéntelo, escúchalo Tú sabes que suena, siéntelo, escúchalo Tú sabes que está cabrón Tú sabes que suena, siéntelo, escúchalo Ya, guacha como esto te penetra y también te toca Algo exquisito y placentero pa' tu boca Si me das la oportunidad puedo volverte loca En el cine, en tu casa, en la mía o en la troca Que la gente sí se expone a situaciones peligrosas Pero la vida es una y ella se ve deliciosa Yo sé que se nota, claro que es otra cosa El que no llora no mama y el que no arriesga no goza Me quema, me enciende, mi cuerpo no lo entiende Mi mente no comprende todo lo que siente Al verte cerca de mi familia frente Las ganas nos vuelven locos de repente Te va a penetrar todo el cuerpo Te va a penetrar todo el cuerpo Siéntelo, siéntelo, siéntelo Tú sabes que está cabrón Siéntelo, escúchalo Sabes que suena Siéntelo, escúchalo Sabes que está cabrón Siéntelo, escúchalo Sabes que suena Siéntelo, escúchalo Estando aquí sentado me pongo a pensar Cómo sería la reacción de tus padres al ver que te voy a besar Es tu novio fatal Señor, usted no se imagina todo lo que tengo que trabajar Para llevar a su hija a cenar e intentar fornicar Ay, Ramses, ya dejate de soñar Que con lo que tú le dices ella no te va a capear Sé que estoy fuera de control y lo tengo que ocultar Pero ella no me deja, es que me quiere enamorar Le quema, me enciende, mi cuerpo no lo entiende Mi mente no comprende todo lo que siente Al verte cerca de mi familia frente Las ganas nos vuelven locos de repente Le quema, me enciende, mi cuerpo no comprende todo lo que siente